Bien, y ya estamos en condiciones de darle la bienvenida y le agradecemos especialmente que nos atienda porque está con unos días de receso, merecidísimo receso, porque es una trabajadora número uno. Le vamos a dar la bienvenida a Juana Echeserreta, es concejal de Juntos por el Cambio y nos atiende muy amablemente. Juana, bienvenida a la radio del canal de Leco, te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Juana. Hola, Andrea. Hola, Cecilia. ¿Cómo están? Bueno, Juana, para hablar de diferentes temas. Primero, estos 10 años del DOT, de la denominación de origen Tandil, para algo que es muy importante, ¿no? Y contanos porque hay gente que todavía no sabe qué significa. Sí, todo lo que se hizo, ¿no? Para llegar a ese objetivo. Sí, mirá, la verdad que en conjunto con las empresas que componemos la denominación de origen, en el pasado 30 de agosto, ayer, se celebra el Día de la Industria del Chacinado, y bueno, decidimos dar pie a una serie de acontecimientos que van a culminar en la fecha en que se conmemoran los 10 años de la obtención de la denominación de origen, que es un hito importante no solo para la producción de chacinados de Tandil, que es muy reconocida a nivel nacional e incluso a nivel internacional, sino también como un puntapié para un montón de cosas que se pueden hacer con la ciudad asociada a un producto de calidad. Claro, recordemos que denominación de origen, por ejemplo, lo tiene el queso roquefort, por eso solo ese queso se puede llamar así, el resto le decimos queso azul. El champagne es otra denominación, por eso decimos espumante. Exactamente, y lo que nosotros tratamos de proteger en esa denominación de origen es algo que a mí me encanta, que es una palabra divina que es francesa, que tiene una traducción pero que es más linda nombrarla, que es el terroir, que el terroir es no solo lo que la tierra genera de sus frutos que van a parar a ese producto de denominación de origen, sino también lo que la gente hace con ese fruto de la tierra y cómo es el reconocimiento mundial de esa generación de riqueza de ese lugar. Entonces para nosotros es muy importante, porque va más allá del mero producto, es una concatenación de eslabones que hacen que eso sea único en el mundo. Exactamente. Y seguramente eso, por supuesto, ha hecho que, más allá de ser esa ventana de un producto que estaba instalado, pero que a partir de allí tomó otra relevancia, eso también ha hecho que tengan derechos, pero también obligaciones. ¿Qué ha pasado con las distintas normativas aplicadas a la industria? ¿Cómo ha evolucionado todo eso, Juana? Y eso lo hemos ido llevando de acuerdo a lo que está establecido en el protocolo de producción, por eso tenemos que establecer un protocolo para certificar la denominación de origen y es un protocolo que se mantiene en el tiempo, porque es como se hacía antiguamente y como se va a seguir haciendo a través de las generaciones. Y lo hemos hecho a nivel interno, porque en realidad se aprobó la ley de denominaciones de origen, hace, no sé, vamos a cumplir 10 años, hace 11 años que se aprobó, pero bueno, por una serie de cuestiones que tenían que ver que Cancillería cumplimentara respecto de algunos trips en la Organización Mundial de Comercio y demás, no se fueron cumplimentando. Entonces las denominaciones de origen argentina quebraron un poco con ese sello de calidad, pero dentro del ámbito del territorio de la nación. Ya después en el 2018, en principios del 2019, sí hubo avances en Cancillería que permitieron, que nosotros nos dieron a elegir o a tener una preponderancia de cuáles eran las denominaciones de origen que nosotros estábamos dispuestos a aceptar del mundo para que el mundo aceptara las nuestras. Lo cual ahí la verdad que nos sentimos muy contentos porque nos dimos cuenta que se abrían ventanas al mundo. Finalmente, ¿está aprobado? ¿Terminó Cancillería ese papeleo que tampoco supongo que será tan engorroso? ¿Ya se terminó o no? Y no sabemos porque no tuvimos más respuestas. Probablemente se haya quedado como quedó el histórico acuerdo que se llegó con la Unión Europea, con el Mercosur. Son cosas que, políticas que deciden los gobiernos y que, lamentablemente, lo digo con pena porque si son cosas buenas deberían seguir hacia adelante. Obvio. O sea, porque si eso se terminara, la papeleta, como se dice normalmente, se concluyera, ustedes podrían estar exportando el salame tandilero, pero con calidad DOT al mundo. Exacto. Y a gran escala. Con América no hay tanto problema porque no hay tampoco tantas denominaciones de origen. Calculaba que en el 2015 nosotros fuimos invitados a participar por la Comisión de Agricultura de la Unión Europea. Participamos en Milán de una exposición donde fuimos solamente tres denominaciones de origen de toda América. Una denominación de origen de una papa en una región de Estados Unidos, Hidado, el café de Colombia y el salame de tandil. Para decirle, es una idea de la importancia de las cosas porque a veces no las vemos. Y la verdad que hemos estado en sitios que nos han llenado de orgullo y que hemos puesto a tandil en lo más alto. Claro. Seguro. Ahora, qué brunca, ¿no? Y institucionalmente no se ha hecho, pero también, o sea, existe el consuelo de saber que mucha gente que viaja se lleva los salamines. Sí, claro. En la baliza. Los salamines de tandil han llegado, Juana, realmente a todas partes del mundo, ¿no? Exacto, sí. Eso para nosotros también es uno de los logros más importantes que hemos tenido con la denominación de origen. Como uno de los puntuales de la denominación de origen es el reconocimiento del mercado del producto, como un producto de calidad, de un producto asociado a una región. Nosotros hemos tenido un anclaje muy importante en todo el crecimiento que tuvo el turismo en los últimos años. Y en la gastronomía regional en Tandil. Tenemos un posicionamiento muy fuerte y eso para nosotros es bueno porque es un difusor por excelencia de lo que es la denominación de origen. Cuando alguien viene, compra y lleva de regalo un salario a sus amigos, a su familia, a compartir con otra gente. Eso para nosotros tiene un valor incalculable. Ahora, no puedo creer, Juana, que por no terminar un papelerío la gente de Cancillería no se pueda estar exportando con la cantidad de fuentes de trabajo que esto abriría, el ingreso de dólares para el país. O sea, todos los que se viene proponiendo que se necesita hacer por no terminar un papelerío, que los excede a ustedes, obviamente. Son decisiones, fíjate nomás con la carne, que hoy está tan... La carne vacuna. Sí. La carne vacuna bajó entre el 2005 y el 2012 a un 7%, cuando históricamente tuvimos, desde el 2018, un 60% de exportación a tener más o menos un 30% en la segunda mitad del siglo XX. Baja a un 7% en esa fecha y entre el 2016 y el 2020 sube a un 28%. ¿Cuándo es algo bueno? Porque genera muchísimas cosas, genera muchísimos puestos de trabajo y ahora, listo, desde el 15 de abril estamos con exportaciones suspendidas. Ya te digo, da lástima porque son procesos largos. Sí, claro. Y va a contramano, ¿no? ¿Y por qué la política no lo entiende? El fomento, sí, lógico. ¿Cuál sería el porqué de no querer exportar, el porqué de no lanzar el salame tandilero al mundo? No se entiende el porqué no. No, a ver, sí, a ver, yo lo entiendo, digamos, no es que dicen no vamos a hacer porque no queremos, sencillamente que evalúan otras cosas, que son movimientos que a corto plazo pueden generar algún efecto bueno para la economía local, pero que en el largo plazo todo eso que se genera en los mercados internacionales, principalmente en base a confianza, se echa por tierra. Entonces, y esos periodos van más allá de un periodo presidencial, ¿me entendés? Como el de la carne de vacuna, yo lo explico, para vos tener un ternero y hacerlo novillo, tienen que pasar cinco años y un presidente dura cuatro. Claro. Entonces, si no hay una política de largo plazo previsible, vos no podés generar confianza en los mercados para los comerciados que compren. Ha sido totalmente gráfica con ese ejemplo, Juana. No es, digamos, ese ejemplo de la carne de vacuna no es lo que atañe específicamente al salame de Tandil, porque el salame de Tandil, por suerte, tenemos empresas como la empresa de la firma Cañoli, que hace exportación y se exporta a Perú, ha hecho pruebas a Colombia. Digamos, lo hemos hecho. Me incluyo porque yo me siento parte de esos procesos. Claro. Seguro. Juana, vamos a recordar que estamos dialogando con Juana Echesa Reta, concejal de Juntos por el Cambio. También tenemos entendido que desde aquí, desde el distrito, desde el municipio, se ha implementado algún tipo de normativa para lo que es, digamos, fomentar la actividad porcina, regularla. ¿Se han presentado proyectos en este sentido? Sí. Otra de las partes importantes que nosotros logramos, que vos me preguntabas en estos 10 años de la denominación de origen, fue fortalecer toda la cadena, todos los eslabones de la cadena de producción con el sector primario, principalmente con Aportan, que es la asociación de pequeños productores de cerdos de Tandil, con el GTPC, que es el grupo de productores y técnicos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que es una entidad donde participa la universidad también a través de la facultad de veterinaria y está en toda la provincia, con el colegio de veterinarios, con agricultura familiar, y la verdad que nos fortalecimos para trabajar en toda la cadena para nosotros, como industrializadores de la carne, pudiéramos obtener el mayor descanso en calidad trabajando con los productores, y lo logramos. Y bueno, parte de eso surgió en el 2017 el armado de un plan porcino en el partido de Tandil, juntamente con la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Económico Local, Desarrollo Productivo, perdón. Y bueno, estaba ese plan que se estaba llevando a cabo, cuyo la principal pata y la primera y más urgente era empezar a trabajar en el tema de erradicación de triquinosis, y bueno, producto de eso, este año empezamos a trabajar en el conjunto de la organización. ¿Sigue habiendo en qué porcentaje está la triquinosis presente, que es una enfermedad, bueno, complicada? Mira, a priori no podemos evaluar, por ejemplo, cómo es la tosa, cómo vos podés detectar un foco de infección, porque la tosa se manifiesta en el animal de forma específica, lo ves, digamos. La triquinosis no se ve porque el cerdo es un simple portador, entonces siempre te vas a enterar que hay triquinosis cuando el animal fue faenado y fue mandado a analizar. Claro. Entonces vos no podés saber, a priori, hay algunos test que desarrolló la universidad acá, la Facultad de Ciencias Veterinarias, para detectar en rodeos, pero es muy difícil. Por eso nosotros hacemos hincapié todos los años en campañas de prevención de triquinosis, sobre todo de que la gente que carnea en el campo, porque es una actividad muy común, mande a hacer los análisis correspondientes en los lugares del cerdo donde más concentración de larvas hay, y con los métodos que corresponden. Y a la gente que compra y que consume chacinados, que compre con el rótulo, para que se quede tranquilo de que ese animal fue analizado, porque no hay otra forma, sino ya lo habríamos curado. Exactamente. Ahí está el punto y la prevención, ¿no? Lo que hay que seguir trabajando. Sí, pensaba recién cuando hablabas de... Imagínate, perdón, imagínate que hay culturas y religiones que prohíben el consumo de carne de cerdo. Por ejemplo, el islam y el judaísmo. Y es probable que lo prohíban porque hayan detectado en sus comienzos, hace 3.000 años, 4.000 años, que había gente que los comía y se enfermaba. Claro. Entonces se evitaban esa enfermedad a través de prohibir el consumo por una cuestión religiosa. Así de esquiva es la triquinosis, digamos, y de violencia. Bueno, Juana, pensaba cuando nosotros hablamos, por ahí en general, de esto, todo lo que es la cadena productiva. ¿Ustedes tienen evaluados cuántos puestos directos e indirectos de trabajo generan? Sí, nosotros tenemos alrededor de 800 empleos directos en lo que son la fabricación y la neutralización de la carne y duplica a través de los indirectos, ¿no? De las personas que trabajan en las granjas de cerdo y además hay otros indirectos como los talleres que arreglan las máquinas para trabajar en los campos, los contratistas rurales. Hay una infinidad. Cuando uno piensa en una cosa, en un producto, como lo ven en una foto, en una góndola, para adelante y para atrás hay muchísima gente que se beneficia de alguna forma, directa o indirecta. Claro. El que viene, el turista que viene y se lleva ese souvenir, esos regalitos para la familia, bueno, el que recibe ese dinero después termina derramando en todos porque el que recibió después va a ir a comprarse un pantalón más, a lo mejor porque ganó más, va a cambiar el lado, no sé, todo es una cadena. Pero absolutamente, yo misma en mi fábrica no solamente es que trabaja la gente que trabaja conmigo y los proveedores directos de carne y de especias, sino también el que me proporciona un mantenimiento de una máquina, el que carga de frío una heladera, es infinito. Claro, sin dudas. Entonces, cuando pensás en, por eso que cuando se piensa en una cadena de producción de un alimento o de una cadena productiva de la que sea, hay que tener en cuenta eso, que no solamente es lo que se ve, sino que lo que no se ve puede llegar a ser incluso hasta más grande. Sí, totalmente. Sí, como un iceberg. Exactamente. Te mandan muchos saludos del Cluster Que Cero también. Felicitamos. Felicitaciones por estos 10 años. Exactamente. Y un abrazo para quienes también vienen trabajando mucho y muy bien. Exactamente. Y hacemos extensivo aquí, bueno, las felicitaciones y el trabajo para toda la gente que la verdad es muchísima y que, bueno, han hecho un emblema de nuestra ciudad, nada más y nada menos que con ese producto. Sí, mira, lo que nosotros queremos también, aparte de trabajar y fortalecer nuestras cadenas, es también ser un poco que la gente se entere de esto que yo les cuento. Porque lo mismo nos pasa con la cadena del turismo. Si bien es servicio, el turismo también tiene derrames insospechados. Yo el año pasado creo que, Andrea, vos me hiciste una nota cuando estábamos en plena pandemia. Sí. Y yo me quedé sorprendida que una empresa que vende sal, que es algo básico, le había bajado un 50% a la venta de sal. Sí, conmigo, conmigo hiciste la... Porque estaban cerrados en los complejos de cabaña y los hoteles que usaban sal para los ablandadores de agua. Exacto. Pero si es algo tan lejos del turismo como sal gruesa. Sí. Y tiene que ver. Eso es como para que... Yo siempre doy ese ejemplo como para que uno comprenda la dimensión de cómo es el entramado de una actividad productiva. Totalmente. Exactamente. No podés creer qué cantidad de aristas puede tocar, ¿no? Claro. Sí, es impresionante. Exactamente. Juana, bueno, ¿cómo estás viendo esta campaña de los precandidatos? Bueno, que estamos a nada de las elecciones. Bueno, mirá, yo la verdad es que yo hice la campaña en el 2019 con el Ateneo, vivo estando en el Ateneo del tercer siglo, que lo componen tres, cuatro en realidad fuerzas políticas, la Unión Cívica Radical, el PRO, el MIR y la coalición cívica. Y yo entré a trabajar, digamos, y a llevar adelante la bandera del Ateneo en el Consejo Deliberante y la voy a seguir llevando hasta 2023 porque mi mandato es hasta 2023 y aspiro que en el 2023 volvamos a poder posicionar a Juntos por el Cambio, ahora juntos, en el Gobierno Nacional y en el Gobierno Provincial. Así que, como es de público conocimiento, sabemos que se han presentado dos listas en el Ateneo por situaciones que no eran propias del Ateneo, sino que fueron por cuestiones a nivel provincial de interna. Yo decidí estar un poquito al margen porque en realidad estoy con los dos. Y voy a estar con los dos el 13 de septiembre y voy a estar con los dos seguramente en el 2023. Con la coalición, digamos, porque después de septiembre va a pasar esto, va a haber una lista única. Exacto. Juana. Pero volvemos a la lista única y es por lo que hay que trabajar. Exactamente, exactamente. Te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, felicitarte por todo el trabajo que has hecho vos con mucha gente que van llevando adelante y lucharon mucho para que, bueno, este salame tandilero sea de nivel internacional. Gracias, Juanita. Te mandamos un beso enorme y, bueno, que tengas... Bueno, muchas gracias. Yo también quiero destacarte que en el caso de la cadena porcina, la verdad es que, más allá de algunas cuestiones que no se han respetado en temas de leyes nacionales, se está trabajando por igual en sostener la actividad y en acrecentarla por parte de, por lo menos en tandil, de todos los campos de la política. Y eso es algo que tengo que destacar porque, más allá de las contiendas electorales, uno tiene que reconocer cuando la política hace algo por la actividad y en algunas cosas yo sé que en el tema de cerdo algo se está haciendo. Entonces, bueno, vale mi reconocimiento. Muy bien. Juana, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Que termines bien la jornada. Hola. Bueno, bueno, chicas, muchas gracias. Les mando un beso enorme. Gracias, muy amable. Juana Chesarreta, concejal de Juntos por el Cambio. Bueno, pasó aquí por Informadísimas. En este caso, hablando un poquito de lo que ha sido esta primera década del salame tandilero que logró, por aquel entonces, hace 10 años, su denominación de origen y la importancia que tiene esto.